¡Capa adelante! ¡Vamos! Bueno chicos, aunque os parezca raro, esto no se... Nosotros teníamos cierta preparación. Seguramente nos nacían. Yo cuando vine aquí, me hicieron un examen, pues yo ya entonces ya había leído a Julio Verne, a Zane Grey, había leído mucho a Blas Gimane. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que en el examen de ingreso no se tenía en cuenta. Lo que se supiera. El saber acumulado, sino la capacidad de cada persona. A nosotros nos escogían por capacidad, no por nivel de estudios. Exacto. El nivel de estudios ya nos lo darían aquí, que eso lo hicieron. Nosotros éramos gente política. Estábamos en guerra. Pues unos venían de las juventudes socialistas, otros eran comunistas, otros eran anarquistas. Fue así lo que nosotros teníamos, de cierta forma, que devolver al pueblo lo que el pueblo nos hubiera dado. Al pueblo, a la república, todo lo que habíamos recibido. Éramos solidarios. Se pidió sangre para los seguidos de guerra. Y nos fuimos todo el instituto en pleno a que nos hagas el sangre. Aquí nos daban de comer, nos cuidaban, nos dormíamos aquí, en fin. El estudio era intensísimo, desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche. Incluso en las horas de examino y de comida y cena, en las mesas, en cada mesa del comedor, había un profesor. La conversación, indudablemente, era de la asignatura del profesor. Luego teníamos, después por la tarde, un poco de deporte. Luego hacíamos unas horas de repaso. Después de cenar, volvíamos a las clases de repaso otra vez. Pero los sábados había cine científico. Una de las cosas que conocimos entonces fue algunos de los problemas de la... ¿Cómo se llama ahora? ¿De la relatividad? No, no. ¿De la geometría noucleada? La cosa esta de Einstein. La relatividad. La relatividad. Los problemas de la relatividad de Einstein. No para bien, no para bien. Vamos estudiantes, por calles y plazas. Vamos que la vida nos llama. ¡A la bella colina! ¡A la bella colina! ¡A la No, 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 no. Ah, pero para la canción del Chimpichín sí que os acordaba. ¿Dónde pone...? Dilo. Abandonen toda esperanza. A ver si vosotros sois más listorros que yo. ¿Dónde pone abandonen? Pero en examen yo le he hecho otro. No, pues en este caso todos estamos pez. En el libro de Dante. Ah, bueno, ya va a hacer. Ah, hijo mío, hijo mío. Si vas a sacar frases de los libros que hay, estamos apañados. ¿Dónde pone este otro? Y vive un toltá pasíbe en el malo. Ay, adiós. Ya, buenas tú. No sé de quién me parles. ¡Catsum y está que ens expliquen! Vale, eso es alemán. ¿Qué más? A las horas era más rápido. Tuvimos una maravilla de profesores. Todos ellos, todos. Yo, yo, yo al consejo, era el consejo que me va a hacer, yo yo ya, que cuando llegirem, que tenguéramos siempre al costado un diccionario. yo ahora siempre que he visto tengo la discusión en mi costa bueno, ahora hay desde entonces yo ahora en tengo dos un de casa allá y un de Valencia bueno, yo tengo uno menos yo creo que 20 o 20 discusiones en casa deseamos que cuando se llegue a un pueblo llegamos a un pueblo y vemos que el edificio más grande y más hermoso es la iglesia procuremos que en lo sucesivo tan grande o más que la iglesia sea la escuela para todo el mundo recuerdo aquella frase siempre ha permanecido en mí pero aquí estuvo Machado estuvo el jefe del gobierno el ministro de la guerra poetas Jacinto Benavente la pena es que toda la ilusión que teníamos se va se va a truncar per la guerra y no arribáramos a la universidad pero ahora sí que me ha arribado ahora tenemos una exposición del Instituto Orel en la universidad y eso es un pli de goche eso es un pli de alegría bueno lo que dice mi compañero es verdad que somos viejos de acuerdo que ya estamos cojos cuando no estamos de acuerdo de todo de acuerdo pero queda entre nosotros ¿cuántos han creado? y ahora la pregunta a la universidad díos cerré y esto si va a de la universidad y el otro de lo que dice ¿cuántos han creado? ¿cuántos? de acuerdo todo realmente y Gracias por ver el video.